Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar acá. Acá tenemos, recuerde, muy importante para poder, acá alguien ha escrito. Soy maestra de inicial de cuatro años. ¡Guau, Rosa! ¿Cómo hacer? Vas a tener que superar a la Miss, ¿cómo se llama esta Miss que canta con su guitarra? ¡Miss Rosy! Vas a tenerla que superar. ¿Qué queda? Porque educar a un niño de cuatro años, eso por ejemplo significa, por ejemplo, hay un capítulo, hay un capítulo, Rosa, en el temario de la unidad cuatro, que es cómo hacer animaciones. Eso conecta mucho con los alumnos. Y si son alumnos de cuatro años, mejor todavía. O sea, tú te tienes que volver profesora de inicial, ser una profesora más multimedia. ¿Me entiendes? Tienes que trabajar mucho el tema de los videos. Tienes que, o sea, eso que antes contabas el cuento, que el esto, que el otro, ahora lo tienes que trasladar en videos. O grábate tú en la cámara y comienza, y trabajas tus títeres, trabajas tus marionetas, trabajas tus historias. O sea, tienes que duplicarte más. Y es más, aprende a tocar guitarra y la superas a Miss Rosy. ¿Ya? Claro, todo se puede con actitud, determinación y confianza, definitivamente. Vamos a ver, Rosa, a ver si por ahí nos sorprendes ahí con unas composiciones. Bien, escúchenme. Acá tenemos nosotros nuestro correo de Gmail. Recuerden que para nosotros poder trabajar nuestra, nuestro Classroom, necesito, necesito tener acá nuestro correo de Gmail. Acá ya está nuestro correo. Acá está, por ejemplo, acá se ha suscrito Giovanni Emilio. Giovanni Emilio. Por favor, confírmeme si es que ustedes están visualizando la pantalla. Oye, gracias Giovanni por suscribirte al canal. Ronnie también se ha suscrito al canal. Gracias. Ya vete con el signo al rostro. Y aquí hay algunas cosas que yo he hecho con este correo electrónico. Ya he hecho acá algunas cosas con el correo electrónico. Acá alguien me ha enviado a social media. Acá miré Go, descarga, etcétera. Acá hay alguna nueva. Hay publicidad que siempre nos llega. Web Trumpers, etcétera, etcétera. Prezi, que es una, ojo, Prezi es una plataforma interesante que tú puedes desarrollar clases. Está dentro del curso. En la unidad 4 es la, es la unidad que le he puesto mucho cariño para que ustedes puedan trabajar. A ver, ¿quién me está escribiendo por acá? Por favor, me ayudan a inscribir al canal. Me ayudan a inscribirme al canal. Si no te preocupes, entra. De preferencia me gustaría que a partir de hoy día, sus clases, la visualización de la clase, lo hagan por favor en sus computadoras personales. ¿Ya? En sus computadoras personales. Para que tengas más amplitud. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar el canal Master Capacita y ahí vas en donde te suscribes al canal. Luego luego te paso el enlace y no hay ningún problema. No te preocupes por eso. ¿Ya? Por favor, de ayer hasta hoy día nadie me ha escrito nada. Nadie me ha escrito. Les he dado mi WhatsApp, todo eso. Así que, por favor, quiero que me molesten a cada rato. ¿Ya? Bien. Acá tenemos nuestro correo electrónico que creo que todos nosotros sabemos cómo entrar. A partir de acá, estimados amigos, a partir de acá comienza el despegue para que tú comiences a trabajar con tu Google Classroom. A partir de acá comienzas a trabajar tu Google Classroom, tu Google Drive, tu canal de YouTube y todas las herramientas que hay alrededor del correo de Gmail. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en especial? ¿Ya? Envía, voy a volver a copiar acá, WhatsApp. Mi número WhatsApp es 998888662. ¿Ya? Ese es mi número WhatsApp. Me escriben y me dicen que son parte de este grupo y además me escriben su nombre, su apellido para registrarlos. Por favor, ¿ya? Ahí está mi número, ¿ya? Número telefónico. A mí también, por favor, me ayúdame. ¿Ya? Perfecto. Una de las cosas, por favor, que yo fui muy enfático en la clase del día de ayer, por favor, escúchenme. Esta parte es clave. Quiero que ustedes sean curiosos. Porque si ustedes no son curiosos, van a depender de, por ejemplo, acá veo que me están diciendo, quiero que me ayuden a suscribirme a un canal. No, trata de curiosear, Fabiola. Fabiola es la que he escrito, ¿no? Fabiola y, sí, Fabiola y Walter, traten de ser curiosos, estimados colegas, estimados profesores. Porque si tú no eres curioso, vas a depender siempre de, acuérdate, la clave es leer. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos en el centro y a veces hay información a los costados. ¿Por qué les digo que tienen que ser curiosos, estimados profesores? Porque si no eres curioso, vas a depender mucho de alguien. En cambio, cuando tú eres curioso, comienzas a cliquear. Y esa es la diferencia entre un niño joven y entre nosotros adultos. Ellos son curiosos, pues ellos, ellos prueban, y una vez que ya encontraron el camino, ya nadie los para. Perfecto, perfecto, Walter. Vamos a ir aprendiendo, pero aparte de eso, mira, escúchame, curiosos, ¿ya? Curiosos, curiosos. No importa que se me logra, igual todo se soluciona. Bien, tenemos acá nuestro correo de Gmail y en la parte superior, acá donde yo les decía, ¿no? Acá en la parte superior derecha, aquí aparece, en la parte superior derecha, aquí aparece todas las aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que he hecho para poder llegar acá? Lo que he hecho es, primero, entro a mi correo de Gmail, ¿correcto? Acá está mi correo de Gmail y acá están todas las aplicaciones que hay, ¿correcto? Incluso estas aplicaciones yo las puedo mover. Por ejemplo, mi negocio, lo puedo bajar un poco más acá. Si considero que Drive es un poco más importante que Noticias, ya lo hago. Le doy clic y arrastro, ya. Si ustedes en estos momentos tienen su computadora y están en estos momentos prendidos y están conmigo, me van a seguir igual que yo, ¿ya? Por ejemplo, acá, Meet, ¿no? Yo lo he movido para acá, lo puedo para acá, Maps también. Estas son de las más importantes. Tu cuenta propiamente dicha, ¿no? Búsqueda. Alguien me dijo, oye, Ricardo, ¿y cómo cambio? ¿Cómo cambio el nombre, no? Le doy clic acá en la cuenta, le doy clic en la cuenta. Le doy clic en la cuenta. Y acá tengo la página principal. Vea, acá está toda la información. Y voy leyendo, dice, privacidad y personalización. Dice, para personalizar su experiencia con Google, elige esta actividad. Mira, mantenemos protegida tu cuenta. Ya puede ser acá, mira. Le doy clic. Perfecto. Le doy clic ahí. Perfecto. Realiza la verificación de la privacidad. Comenzar. Acá yo puedo cambiarle todos los datos. Puedo irme a la información personal en la parte izquierda. Mira, acá yo le puedo cambiar el logotipo. Acá le puedo cambiar el logotipo de mi perfil de todos, de todos los perfiles. Acá le puedo cambiar el nombre, curso de Google Classroom. Acá la fecha de nacimiento. Bueno, todo. Siempre es bueno, por favor, acá. Es algo muy importante, estimados amigos. Yo digo amigos. Los trato con mucha familiaridad. Disculpen, profesores. Entonces, esta parte de poner como correo alterno y como número de verificación telefónico es importante. ¿Saben por qué? Porque por ahí, por X motivo te olvidas. O supongamos que una persona inextrupulosa quiere entrar a tu correo electrónico, quiere entrar, quiere husmear, quiere observar sin tu consentimiento. Entonces, aquí se hace necesario esta verificación. ¿Por qué? Porque si una persona desde otra computadora quiere entrar a tu correo electrónico, quiere probar, inmediatamente Google te avisa. Te envía un mensaje a tu correo electrónico. Te dice, hay cierta persona que quiere entrar a tu computadora, a tu usuario. ¿Consciente el sí o no? Entonces, obviamente, si tú no estás ahí, no. Entonces, la otra persona no lo va a poder ver. Por ejemplo, yo, mis correos electrónicos los tengo ahí asociados. ¿A dónde? Los tengo asociados al celular. ¿Por qué? Porque si yo abro desde otra computadora al instante, tanto YouTube como Gmail me avisa. Entonces, yo digo, sí, porque soy la persona. Porque yo abro mi correo en diferentes lados. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una forma de que Google te da como seguridad para que tú tengas mucho, mucho, mucho cuidado y que personas que van a existir ahora, y hay bastantes, van a querer por ahí, querer entrar a tus cuentas. Entonces, ten mucho cuidado, por favor, ahí. Estoy muy al pendiente de el chat, por favor. Por eso, esta parte de la configuración de tu cuenta, esta parte de la configuración, porque ustedes ya han creado su cuenta, acá cambias el logotipo, acá cambian los datos. Perfecto. Acá para mí es muy importante, recuerden que yo les di la sugerencia de crear su correo electrónico con tu nombre, tu apellido. No le pongas el caminante lunar o la super heroína o guerrera 454.8. No, 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 pon tu nombre, tu apellido. Porque de esta forma vas a poder trabajar muy profesionalmente todo esto. ¿Ya? A ver, me están enviando unos mensajes por acá. A ver, estoy muy al pendiente de todo. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, ahí. Perfecto, perfecto. Bien. Bien, entonces, ¿qué tal hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Coméntenme, por favor. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ajá. ¿Sí? Sí, vamos bien. La velocidad como está, he tenido que hacer unos ajustes ahí en la, en la, en el router para que todo sea un poco más libre. Sí, por ahí. Perfecto. Ya, bien. Vamos avanzando. Entonces, sí, mejor, mejor con el zoom. Ya, perfecto. Vamos. Bien. Bien. Entonces, tenemos acá la configuración de nuestra cuenta. Luego, a ver qué más me están diciendo. Sí, perfecto. Gracias, Edgar. Bien. Tenemos los datos de personalización. Tenemos acá, por ejemplo, la seguridad. La seguridad es importante, recuerden, para las contraseñas. Y acá viene algo importante, estimados amigos. Pagos y suscripciones. Entonces, una de las cosas que vamos a empezar a hacer, y eso quiero que, por favor, ustedes, como parte del profesionalismo, es comprar ciertas aplicaciones. Por ejemplo, yo compro algunas aplicaciones y las uso por un mes y les saco el provecho al máximo. ¿No? Les saco el provecho al máximo. No sé, a ver si ustedes opinan. Ya al final de la clase me comentan si es bueno hacer un grupo de WhatsApp para la clase. No sé, ustedes ya me dirán. ¿Qué les parece? ¿Ya? Por favor, apúntenlo ahí. A ver, ¿puedo nombrar a una persona como secretaria? Yo estoy solo acá. A ver, ¿quién puede ser mi secretaria? Ya, Vivian. Vivian, ser mi secretaria. Vamos a recordar, por favor, apunta ahí. Ya por consenso. Todavía no lo vamos a tocar. Al finalizar la clase sí vamos a crear un grupo de WhatsApp para poder ahí encontrar experiencias y guiarlos también. ¿Ya qué les parece? Ya, ponlo como opción. ¿Ya, Vivian? Ya, perfecto, perfecto. Ya, perfecto. Bien. Esta parte es muy importante, estimados amigos, porque tú acá vas a registrar tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito. Escúchenme. Aquí yo quiero que ustedes ya no le tengan miedo a los pavos por internet. ¿Ya? Me imagino que ustedes son profesores que no van al Banco de la Nación a cobrar su dinero. Ya eso lo pueden hacer de cualquier cajero, todo esto. Entonces, aquí, por favor, quiero que consiguieran algo muy importante. Los pavos por internet ahora son seguros. Son seguros. Pero hay un detalle. Yo quiero que tú, tu computadora, trates de tú usarlo solamente. ¿Ya? Si por ahí lo utiliza tu hijo para jugar, para recrearse, te recomiendo que no tanto. En todo caso, que busque otra forma de recrearse. Entonces, para mí es muy importante que la computadora nadie lo utilice. Y por otro lado, que tenga un antivirus. Ya, antivirus, que es importante que estén instalados. Ahora, ¿qué tipo de antivirus lo pueden instalar? Lo voy a poner ahí. Para mí es muy importante esto. El NOD32. NOD32. Es un antivirus que tú lo puedes usar por un mes gratuito. Yo siempre le digo a las personas, ten todo pirateado. Menos tu antivirus. El antivirus sí tiene que ser original para que te proteja todo ese año. ¿Correcto? Entonces, obviamente que también tienes que cuidar qué USB le pone. Y aquí es donde he visto muchos docentes que tienen problemas con los USB. La mayoría de los USB de los proveedores tiene virus. ¿Por qué? No porque no quieras. O sea, porque lo ponen en una computadora, en otra 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 computadora. Trata de compartir todos tus archivos por correo electrónico o por WhatsApp. Ya no por USB. El USB guárdalo como una especie de copia de seguridad de tu información. Como copia de seguridad de tu información. Pero no lo utilices como un medio de almacenaje. O de traslado de información. ¿Por qué? Porque basta que tú coloques un segundo el USB a una computadora que tiene virus, ya tu USB está con virus. ¿Y sabes cómo te das cuenta cuando el USB está con virus? Entonces, cuando ese USB lo pones en tu computadora, en otra computadora y te dice, error, tiene que repararlo, tiene que analizar. Y tú le das, no, ignoro. Y luego utiliza. Mira, ahí ya entró el virus. ¿Te has dado cuenta que ese USB que tú tenías aparece, lo conecta y dice, te aparecen dos opciones. O leer, o obviar, o si no, reparar. Y tú, ay, yo le doy el obviar. Y entro. Y utilizo todo. Utilizo, lo grabo, todo. Pero va a llegar un momento en lo que ese USB, de tantos virus que ya se ha llenado, al final no va a funcionar. Hasta incluso he visto casos que el USB ni siquiera funciona. Porque ustedes saben, formateando el USB se puede, bueno, se borra la información y puedo seguir usándola. Pero no, he visto virus que sí te malogra. Te malogra el USB. Imagínate que tengas un USB de 64 GB, ¿no? Que ya son USB de altísima gama que tú puedes almacenar información. Bien, hasta aquí alguna información. Bien, aquí ya estoy resolviendo lo que es la personalización de tu cuenta. Nuevamente vamos, clic acá. Vean, otra de las cosas que podemos ver acá. Y luego vamos a ver YouTube. Vamos a ver el Classroom, que es lo que justamente nos trae este curso. Vean las aplicaciones. Maps. Maps. Miren, acá está el canal de YouTube. O sea, yo ya tengo mi canal de YouTube. Tengo mi cuenta de Google Meet. Vean, interesante. Play para descargar. Drive para almacenar información. El correo. Los contactos. Aquí, estimados amigos. Aquí los contactos. Yo voy a dar como referencia lo siguiente. Por favor, traten de que todos los teléfonos que registras en tu celular, no los registres en la memoria de tu celular. Regístralo en tu correo de Gmail. Correcto. Regístralo en tu correo de Gmail. Cuando tú lo registres en tu correo de Gmail, tienes la opción de poder recuperar esos contactos. Correcto. En febrero me robaron, en febrero me robaron el celular y tenía que conectarme con mi familia. Entonces, en el celular estaban todos los contactos. Entonces, ¿qué hice? Me levanté después del cogoteo. Me senté en la computadora, entré a mi correo de Gmail y luego entré en contacto. Y ahí estaban todos los contactos, los 3,400 más o menos contactos que tenían. Y ahí pude llamar a los teléfonos. Porque se han dado cuenta que ahora solamente buscamos el número, el nombre de la persona y marcamos. O algunos de ustedes acuerdan el número de celular de sus grandes amistades o familiares. No, ya no. Antes nos teníamos que grabar. Ahora ya no. Ahora todavía está ahí. Se dan cuenta. A ver, dice, ayer me di cuenta y todo bien, pero me pide configuración. No se escucha. Dice Katy Isidora. A ver, confirmen si no se escucha. Sí, se está escuchando. A ver. Confirmen, por favor, en el chat si te escucha. Pongan uno, pongan uno si se escucha. Uno, 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 uno. Gracias, Rocío. Gracias, gracias. Sí, fíjate ahí, Katy, ¿qué está pasando? Katy Isidora. Por favor, revisa ahí ya. Bien. Bien, entonces, bien, hasta aquí alguna pregunta. Por eso es importante que tus contactos, por favor, tus contactos, grábalos en tu correo electrónico. Por favor, ya a la hora que entra un nuevo teléfono, lo registras. Yo lo registro siempre a mi Google Drive. Si yo no hubiera registrado, hubiera perdido los 3,400 contactos en ese celular que se iba. Si lo hubiera registrado en la libreta de dirección del celular, porque se llevaron todo el celular. Entonces, lo único que hice fue, y ahí me acordé, lo más importante en un negocio, en una persona, son los contactos. Y fue ahí que donde yo vi el teléfono y llamé a mi familia, etcétera, etcétera. Ya, entonces, denle importancia a esa parte, por favor. Perfecto, sí, perfecto. Bien, luego le damos clic, ahora sí entramos a Classroom. Entramos clic a Classroom, a nuestra aula. Classroom es una aplicación gratuita que ya nosotros lo podemos usar. Es una aplicación que ustedes van a empezar a implementar. Perfecto, sí. En este momento, por ejemplo, tenemos dos clases que hemos desarrollado para los tutoriales. Para los tutoriales. Este es el Classroom que he desarrollado. Estas dos clases que ustedes ven acá, el Caballo de Troya y el Teorema de Pitágoras, es una clase que, son dos clases que hemos desarrollado para los tutoriales que ustedes van a entrar en la unidad 2. En esta unidad 2 están todos los tutoriales. Todo está explicado así, tranquilamente, paso por paso. Son videos en donde he utilizado la captación de la pantalla con el Camtasia. Apunten ahí, apunten ahí. Apunten. Camtasia. Apunten ahí, Camtasia. Descarguen la Camtasia. Versión 9. Ya, descarguen el Camtasia, versión 9. Ese Camtasia es fantástico, es rápido, es preciso. Miren, yo ya lo vengo, dicen que la licencia ya venció, pero yo la sigo usando. Te dicen así, porque igual el Camtasia, me apunten ahí, por favor. Este Camtasia es fantástico, es fácil de aprender, es intuible. ¿Qué es lo que hace el Camtasia? O sea, captura lo que tú vas narrando con tu voz y todo lo que tú vas haciendo en la pantalla y lo convierte en un video. Eso es lo que hemos hecho con la plataforma de ustedes. Esta clase de la unidad 2 está en videos, está dividido en 9, 9 videos. Estamos en la unidad 2, en la unidad 2 es 9 videos, sí, está en 9 videos. Van a verse ahí con 9 videos, que en suma dura más o menos una hora, una hora de videos. O sea, pueden ustedes entrar, oye Ricardo, ¿con qué herramienta lo has hecho? Acá te lo estoy diciendo, con el Camtasia. Se dan cuenta, nosotros en Master Capacita no nos quedamos callados. Te decimos lo que usamos y ya tú tienes la herramienta. De eso se trata de las tecnologías de la información, hacer que la información fluya. Me di cuenta que mis 7 colegas que observé, ninguno daba sus datos. O sea, ninguno daba con qué herramienta lo usaba. Pero yo capturaba pantalla y dije, ah, este es el móvil, ta, 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 ta. Todavía la gente piensa, ¿no? Que yo les cuento algo y quiero que ustedes también lo hagan. Compartan la información, compártan. ¿Ya? Bien, apunten, hay Camtasia, descargar. Obligatorio, en nuestro computador no funciona el celular. Ojo, acá los celulares no van a funcionar. Quizás ahorita te estás conectando con el celular para ver. Pero quiero que busques como sea conectarte con tu laptop o con tu computador de escritorio. ¿Ya? Bien, entonces vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase. Y para eso, vean, está en la parte superior. Mira, arriba, arriba, arriba. ¿Ven el más? La parte superior. ¡Clic! ¡Bien! Y aquí, y aquí tenemos dos formas de poder trabajar con una clase. Nos unimos a una clase o creamos una clase. Repito, nos unimos a una clase que ya existe, ojo, que ya existe o cree una clase. Oye, Ricardo, o sea, yo como docente, ¿puedo asistir a una clase? Sí. ¿Puedo unirme a una clase? Sí. Y también puedo crear mi clase también. Ah, interesante. Miren, supongamos, vamos a unirnos a una clase. Y aquí viene algo importante. Y aquí viene algo importante. Y es lo bonito de Google Classroom. ¿Qué? Te pide el código de la clase. Queridísimos docentes, profesores, educadores. Todas las clases que se generan en Classroom tienen un código de clase. Entonces, tú simplemente acá pones el código de la clase. Obviamente, es que si yo quiero entrar a una clase, yo tengo que saber el código. ¿Te das cuenta? Tengo que saber el código de la clase. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vayas a crear tu clase, crear tu clase se genera un código automáticamente. ¿Te das cuenta? Y ahorita lo vamos a ver. Nuevamente acá, en más, vean, en más, 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 vamos a la opción crear una clase. Correcto. Crear una clase. Clic. Acá nos hace una pregunta Google donde dice, ¿Usas Classroom en una escuela con alumnos? Si es así, tu escuela debe registrarse. No. En este caso, estamos trabajando a nivel personal, a nivel de profesor. Correcto. A nivel de profesor, nada más. No estamos trabajando a nivel de escuela. A nivel de escuela, creo que voy a tener que agregar un video en donde vamos a hablar sobre la consola. Apunta ahí. ¿Dónde está mi secretaria? ¿Quién es mi secretaria? ¿Vale? ¿Quién es mi secretaria? Me olvidé. ¿Quién es mi secretaria? Voy a poner acá en el chat. Mi secretaria es... ¿Quién es mi secretaria? Vivian. Ahí está Vivian. Apunta ahí. Voy a... Mire, lo bueno de la plataforma que ustedes tienen, vamos nosotros viendo también qué cosas vamos poniendo para reforzar el corazón. Entonces, miren, aquí hay un capítulo interesante que es el Heowitt Suite for Education. Prácticamente la consola. Y esto va orientado, por ejemplo, a los directores de colegios. ¿Te das cuenta? Que no es nada complicado. Simplemente es un paso atrás de todo esto. ¿Ya? En esta unidad. O sea, en este momento no está. No está. Pero lo vamos a poner para que ustedes también lo tengan ahí dentro de todo esto. ¿Ya? ¿Qué me ha escrito por ahí? Usted designó a la profesora Suite. Ya, gracias. Necesito uno. Heowitt. Ya, perfecto. 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 ¿No? Lo de Heowitt está orientado básicamente a personas, directores. A directores, a personas que debajo de esta persona hay áreas distintas de educación. El área de personal social, el área de comunicación, el área de matemáticas. Esto. Entonces, tiene que haber un usuario superior. O sea, un principal. Entonces, ahí vamos a tocar el tema de la consola. ¿Ya? Entonces, por favor, ahí. Vivian, apunta. Tengo que crear ese módulo. Entonces. Necesito un ejercicio. Yo soy administrador. Perfecto, Pamela. Perfecto. 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 Entonces, como no somos nosotros administradores, simplemente le vamos a dar clic acá nada más. Y luego continuar. No. Sí. Le damos clic. Continuar. Perfecto. Y bien. Bien, bien, bien. Aquí, aquí vamos a empezar a crear la clase. Aquí nos está mostrando. Este es un formulario, estimados docentes, profesores. Este es un formulario con cuatro, con cuatro casillas en donde nosotros, aquí quiero que tengan mucho cuidado. Aquí ya empezamos nosotros a organizar nuestras clases. Y aquí es donde nosotros debemos de llevar un orden. Ojo, un orden en las clases. Un orden en las clases. Correcto. Porque si tú no llevas un orden en las clases, no vas a saber qué clase es la que has hecho. Entonces, primero, primer dato, nombre de la clase. A ver, hemos hablado sobre caballos de Troya, sobre el teorema de Pitágoras, y vamos a hablar sobre... A ver, ¿qué podemos hablar? A ver, un tema, un tema específico. A ver, un tema, a ver, un tema por ahí, sugíranme. Sugíranme por ahí un tema. Sí. A ver, estoy viendo en el chat. No escucho nada, dice por ahí. Las 20 herramientas de Google para la educación. Ya, las 20 herramientas de Google para la educación. Perfecto, Arturo. Vamos a tomar tu sugerencia. Vamos a ponerle herramientas. herramientas, porque puede haber más, seguramente. Dependiendo también, hay profesores que concedieran ciertas herramientas para la educación. Hay otros que no. Por eso, mejor, para ser mucho más democrático, vamos a ponerle acá herramientas de Google para la educación. Perfecto. Entonces, ese es el título. Luego, en sección, acá sí es muy importante. Como trabajamos en educación básica, puede ser la educación básica regular, o puede ser la nocturna. Acá es bueno que tú coloques, por ejemplo, vamos a ponerle secundaria. Educación básica. Porque también puede ser universitaria, etc. Superior, etc. Lo corregimos aquí derecho. Perfecto. Luego, ¿qué viene acá? El asunto. ¿Qué área? ¿Qué área sería lo que es Google para la educación? Vamos a ponerle el área de, no matemáticas, porque a veces tiene ese cliché de la matemática. Vamos a ponerle en personal social, ¿ya? Personal social. Personal social. Y en aula vamos a poner que esta sea una clase para primero y secundaria. Número uno la vamos a poner. Número uno. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos, vean, acuérdense de esto, porque esto es importante, estimados profesores. Tienes que guardar un orden en tus clases. No pongas por poner, luego al final se te hace todo un embrollo. Entonces, es mejor empezar bien ordenadamente para que luego tú lo tengas ahí bien tus clases interesantes, ¿ya? Entonces, primero el título de la clase. Luego pones si es educación básica secundaria, si es básica primaria, si es inicial. En asunto es el área, básicamente, ¿no? Sabemos que en educación tenemos personal social, comunicaciones, matemáticas. Acá pones el área. Y aquí pones el grado, ¿no? Si ya se entiende, si le pongo uno es primero de, o primero de secundaria. Entonces, con eso ya, no importan las secciones, ¿no? Las secciones normalmente son casi iguales. Así que no importa, puedes dictar la misma clase para cualquier sección. Bien, ahora sí, creamos la clase. Y en este momento se va a crear la clase para que nosotros podamos trabajar. Vamos a esperar. En este momento ya, ahí está. Tenemos ya nuestra clase creada. Ya está creada la clase. La clase está vacía, solamente se ha creado. Y acá quiero que vean algo interesante. En este lado, bien, herramientas de Google para la educación. Educación básica, básica, secundaria. Luego, acá está el código de la clase, estimados amigos. Miren, este es el código de la clase. Me voy a acercar un poco más. Ahí está, vean. Este es el código de la clase. Miren, vean. Este es el código que nosotros le vamos a tener que entregar, enviarle a nuestros alumnos. O también lo puedes hacer mediante correo electrónico. ¿Correcto? Entonces, vean. Ese es el código que todas las clases que tú generes se va a crear. Los códigos son únicos en el mundo también. Igual, los videos en YouTube son únicos en el mundo. Entonces, lo mismo sucede acá. Ese es el código de tu clase. Entonces, tú puedes invitar a tus alumnos a través de un código o a través de un correo electrónico. ¿Bien? Entonces, automáticamente ese código se genera. Tú no lo generas. Google lo genera. Bien. Tenemos acá nuestra clase. Podemos acá cambiar para que sea un poco más personalizable. Por ejemplo, ya en el capítulo 2 o 3 de la unidad 4, ahí te enseño cómo hacer un diseño con Canva. Canva es la aplicación en línea que estamos utilizando para que tú hagas tu diseño. Entonces, haz tu diseño con respecto al tema. Esfuérzate. Acá sí les pido, por favor, amigos, docentes, profesores. Quiero que te esfuerces un poquito más. Quiero que ames la tecnología. Quiero que la quieras, que la abrace, que le pongas ese gusto. ¿Te acuerdas cuando empezaste como profesor en la universidad y te desvelabas preparando tu clase modelo? Lo mismo lo debes hacer acá. Porque se va a reflejar el cariño que tú le tienes a tus alumnos, a tu profesión, a tu vocación. ¿Ya? Ah, hay una diferencia entre tablón y novedades. O si me equivoco, ¿puedo editar el título? Sí, se puede editar los títulos. Sí se puede editar los títulos, definitivamente. Sí se puede editar los títulos. ¿Ya? No escucho nada, dice Miriam. Perfecto. Bien. Entonces, vean, en la parte de arriba, en tabla, en la parte de arriba, en la parte de arriba izquierda, clic, veo clases. Mira, ahí van a aparecer las clases. Miren. Miren, acá está. Vean, en la parte de arriba, acá. Acá, en la parte de arriba, veo, repito, otra vez, miren. Al parte superior, aquí le doy clic en clases y van a aparecer las tres clases. Miren las tres clases. ¿Te das cuenta? Le doy clic acá, en el triángulo. Mira, clic. Y acá yo puedo editar. Mira. Este es el tablón, ¿no? Hay muchos títulos que le ponen tablón, tabloide. Cada profesor le pone un tema. Yo te muestro, mirá. Acá estamos en la pantalla donde están todas las clases. Está la pantalla donde están todas las clases. Están todas las clases. Pero mira, en la parte... Ricardo, me he equivocado. Mirá, acá es herramienta de Google. Quiero ponerle nada más Google para educación. Entonces le doy clic acá. Mira, acá aparece tres puntitos. Mira, clic. Ahí tienes mover, editar, copiar o archivar. Archivar es... Lo graba porque ya se desarrolló la clase. Editar, mira. Y en editar le cambias el nombre. Ah, mira, estaba sin puntuación. Educación. Vamos a poner clic derecho con puntuación. Educación básica, perfecto. Personal social, perfecto. Guardar. Y ahí ya tenemos la clase. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, acá tenemos nuestras tres clases. Y acá hemos creado esta clase herramientas para Google. Vea, aquí. Clic. Clases. Acá visualizas todas tus clases. Y en estos tres puntitos, lo ves acá, estos tres puntitos. Clic. Y ahí tú puedes editar. Hay que ser curiosos. Si ustedes son curiosos, las respuestas se van a dar por sí solas. Entonces, entramos a la clase. Clic. Y acá tenemos nuestra clase. Ahora, yo quiero seleccionar un tema. Quiero cambiar este fondo. Cuando quiero ponerle un fondo mucho más bonito, puedo desarrollar un diseño. En el Canva, en la unidad 4, capítulo 3, si no me equivoco, está ahí cómo crear un banner. Para que tú ese banner lo pongas ahí. Ahora tú, por eso escuchan. Tú le tienes que poner mucho amor, mucho profesionalismo y mucho interés en esto. Para que ya vayas haciendo un reaprender. Para que luego esto, al comienzo, es medio fastidioso. Se han dado cuenta. Es algo nuevo para muchos de ustedes. Pero cuando esto, ya lo vas haciendo como una costumbre, ya, como se dice, a luego a ojos cerrados. Ya. Luego tenemos, puedes subir una foto. Si tú quieres ponerle un fondo que hayas diseñado, puedes seleccionar también un tema. Un tema. Clic. Google te da varios temas. Tú escoges cualquiera de estos que se asemeje un poco al temario que tú vas a desarrollar. Los temas ya son ya fotografías, ya diseñadas. Para que tú comiences a trabajar. Supongamos, vamos a escoger, a ver en otros. A ver en otros. Acá ya hay otras opciones. Perfecto, miren. Dependiendo del tema, miren, corte y confección, carpintería, para lo que desarrollan todo lo que es la actividad laboral, finanza. Lo que es sports, deportes, tenis, básquet, fútbol, voleibol, canotaje, arte. Acá tenemos varios temas en arte para los profesores de arte. Matemática y ciencia. Tenemos acá una escuadra. Tenemos seis temas nada más ahí. English Story, inglés, lenguaje o historia. Ahí está, tú puedes escoger. Ya vamos a escoger este. Clic. Y luego selecciona el tema. Selecciona el tema. Clic. Y ahora va a visualizarse el nuevo temario. Ahí está. Perfecto. Estamos bien hasta ahí. Luego, comparte algo con tu clase. Acá, esta parte, esta casilla, muchos profesores no le dan importancia. Pero sería bueno que aquí tú transmitas una motivación. En esta vamos a conocer todas las herramientas que Google nos proporciona para poder desarrollar bien nuestro trabajo a nivel docente y a nivel alumno. Entonces, estas herramientas son importantes e imprescindibles. Importantes para la educación. Correcto. Estas casillas nunca las dejes vacías. Aquí es donde justamente tú te tienes que esforzar. Por favor, por favor, por favor. Mucho profesionalismo en tus clases. No dejes esa casilla. Porque a veces por, ya lo dejo vacío. No, 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 no. No los dejes vacíos. Ya luego publicamos. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Y cuál es el secreto para tipear tan rápido, profesor? Yo estudié en los colegios Fea Alegría y me enseñaron ahí mecanografía. Sí, yo estudié en estos colegios. Cuando tú colaborabas para el Arriba Fea Alegría, estabas colaborando para mi educación. Sí, yo estudié en Fea Alegría, Fea Alegría 3. Y he trabajado ahí en Fea Alegría 3 como profesor de teatro y de clown. Yo soy profesor de teatro y de clown. He estudiado en la escuela. Estuve ahí tres años. Casi cojo una vacante orgánica. Claro, de un profesor que a mí me enseñaban en colegio. Muy joven, fui profesor a los 22, a los 21 años. Estuve tres años como profesor ahí. Como Fea Alegría tiene convenio con el ministerio y puede poner a sus profesores. Sí. Y ahí llevé. Sí, pero en ese momento, ¿sabes qué, Rocío? Qué feo. Le llamaban mecanografía. Ahí me enseñó la profesora Gloria Acosta, que creo que llegó a ser coordinadora de todos los Fea Alegría, a nivel de todo lo que era. Porque le llamaban así mecanografía, cuando el verdadero título era auxiliar de oficina. Es que después de haber terminado el colegio, Arturo, yo ya sabía de escribir con la máquina de escribir, que eran unas cosotas, unas teclas que tú tenías que presionar como si fuera un martillo. Ya empecé al instante la carrera. Estudié la carrera. Y terminé el colegio. Coordinadora de Salesiano. Qué gusto. Sí, divina. Ella ha sido mi profesora. Pregúntele quién ha sido su mejor alumna, su mejor época en el colegio. Lo que va a decir, Ricardo, yo estaba en tercero, estudiaba de tercero a quinto secundario. Bien. Entonces, ya tienes acá tu información. Y ahora viene lo importante. Viene lo importante acá. Lo importante es cómo crear la clase. Con cómo crear. Ya tenemos, mejor dicho, la clase. Ahora vamos a los trabajos. A los trabajos. Vean. Los trabajos. Trabajo. Ya tenemos nuestra clase. Y ahora vamos a ingresar a trabajo. Bien. Bien. Esta parte es súper importante, estimados amigos. Esta parte es muy importante. Porque a partir de ahora, vamos a crear nuestras clases. Nuestras clases. O mejor dicho, disculpen. Nuestro trabajo para la clase. En novedades, acá vemos el título. Y la parte de arriba, vean. Tenemos clases. Y acá viene algo importante. Personas. Por favor, quiero que ustedes me pongan en el chat su correo electrónico de Gmail para agregarlos aquí como alumnos. Por favor, escríbanme en el chat. Si quieren, a nivel personal o grupal, ustedes ya decidan. Si gustan personal al profesor. Para yo agregarlos acá como alumnos. Para agregarlos como alumnos. Perfecto. Bien. Entonces, ahí tengo ya los correos electrónicos. Bien. Entonces, voy a aprovechar, ya que me están escribiendo todos por sus correos electrónicos. Escúcheme. Voy a aprovechar en algo interesante. Ya tenemos acá la clase creada. Acá, ahorita vamos a... Esta es la parte más interesante de lo que es la creación de las tareas. En personas, es agregar a los alumnos que van a intervenir en la clase. Miren, a los alumnos que van a intervenir en la clase. Y en calificaciones, después que me han enviado, ojo, después que me han enviado su tarea, yo le pongo la calificación. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a personas. En personas, aquí voy a agregar en personas a todos los alumnos. Y los alumnos, los voy a sacar acá de la clase. Vamos a ver. Recomendaciones, por favor. Recomendaciones. Vivian, ahí está escrito mal tu correo electrónico. Traten de escribir siempre sus correos electrónicos en minúscula. ¿Ya? Por favor, en minúscula. Y no se olviden el arroba. Siempre el arroba. ¿Ya? Perfecto. Vamos a agregar a Pamela. Voy a agregar, miren, selecciono el correo, Control-C, Control-C, miren. Luego, acá alumnos, acá agrego clic. Y aquí escribo el correo electrónico. Pego. Perfecto. Acá agrego clic. Ya agregué a una persona. Luego, vean, agrego a otra persona. Control-C. Invito. Perfecto. Luego invito a otra persona. Arrocarías. Perfecto. Luego acá Walter Captcha. A ver, Control-C. Control-V. Invito. Perfecto. Ya tengo dos alumnos. Y así sigo invitando a las demás personas. Luego a Ronnie. Perfecto, Ronnie. Control-C. Agrego más. Y les va a llegar, ojo, les va a llegar a su correo electrónico un mensaje donde te pregunta si quieres unirte a la clase. Muy bien. Acá estoy invitando a las personas. Vivian. Estoy esperando un momento tu correo, Vivian. Luego a Rosa. Control-C. Perfecto. Perfecto. Acá estoy invitando. También Giovanni. Perfecto. Control-C. Estoy agregando a las personas. Perfecto. Luego Ríos. Un dragón. Control-C. Agrego aquí. Agrego. Acá está. Arturo. Ahí está Arturo. Perfecto. Ahora sí, Vivian. Perfecto. Gracias, Vivian. Ya escribiste en tu correo. Gracias. Control-C. Ahí voy agregando a mis alumnos. Ya una vez que ya tú agregas a tus alumnos, la primera vez es un poco fastidioso porque es uno por uno. Pero ya cuando tú comienzas ya a crear más clases y invitar a los mismos alumnos, ya automáticamente ya los correos están ahí. Solamente seleccionas uno por uno y ya es más rápido. Ya no vuelves a copiar, pegar. Solo que siempre la primera clase donde pones ahí el correo electrónico de todos tus alumnos se hace fastidioso nomás la primera vez, nada más. Perfecto. Control-C. Y así seguimos agregando a todos los alumnos de nuestra clase. Marisa. Perfecto. Gracias, Marisa. Vamos agregando acá. Tenemos acá a mí. Ahí está. Junior. J. Jorge Eduardo. Trata de utilizar un correo un poco más personalizado. No sé quién será. JR3468. Imagino que es el sueldo que ganas. Tira. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Mónica. Perfecto. Mónica. Control-C. Perfecto. Acá está. No sé. Ojalá que no falte ni un alumno. Entonces, todos van a recibir mi clase. Estamos en tiempo real. Así es lo que tienes que hacer eso con tus alumnos. Al comienzo, ¿puedo agregar un grupo? Tiene que ser. Primero es individual. Luego ahí vamos a ver cómo se agrupa. Ya puede ser en bloque. Sí. Se puede hacer en bloque, pero hay que escribirlo en un archivo Word. Ya. Buena pregunta que me han hecho ahí. Buena pregunta que me han hecho. ¿Puedo en bloque? Sí. Galve. Galve. Dice ahí Galve. Pero tienes que hacer lo siguiente. Escribir en un archivo Word el correo electrónico coma espacio. Este es detalle. Un detalle. Escúchame. Detalle, detalle, detalle. Ricardo. ¿Puedo escribir o puedo pasar todo en bloque? Sí. Vamos a... Bueno, yo la he agregado. En un archivo Word escribe el correo electrónico coma espacio. Luego correo electrónico coma espacio. En bloque. ¿Ya? En bloque lo puedes. Y tenemos acá a Fabiola Delgado Vivanco Arredondo. ¡Ah! Supe, está el correo electrónico, Fabiola. Pero así debería de crearse el correo electrónico. ¿Te imaginas al nombre de Agustín Lara o el nombre de Simón Bolívar? A ver, ¿alguien sabe el nombre de... A ver, busquen una tarea rápido. El nombre de Agustín Lara. El nombre verdadero, de largo, de Agustín Lara y de Simón Bolívar. A ver. A ver. Para que vean cómo eran antes los nombres. En un texto, sí. En un texto, este... Un texto, perfecto. Bien. Bien. Escúchenme, escúchenme. Miren, en estos momentos he invitado a varias personas y aparece acá de color gris. Sin embargo, Giovanni ya aparece de otro color. ¿Por qué? Y Pamela también aparece de otro color. ¿Por qué? Porque ellos ya aceptaron la invitación para la clase. ¿Te das cuenta? Mira. A ver, por eso yo quiero que ustedes abran su correo electrónico en estos momentos. Abran su correo electrónico en estos momentos. ¿Para qué? Para que esto cambie de color. Por ejemplo, solamente en este momento tengo a Giovanni y a Pamela que me han aceptado. Pero yo quiero que abran su correo electrónico y les ha llegado un correo electrónico en donde ustedes acepten la clase. A ver. Mientras tanto voy leyendo dos comentarios. Ahí está, Giovanni. Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso, del Sagrado Corazón, de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Ahí está. Claro, Walter, hay que darle clic en unirse. Hay que darle clic. Simón, ahí está. Simón, José Antonio de la Santísima, Bolívar, Palacios, Ponte y... Así eran, darte los nombres. ¿Te das cuenta? Así eran. Y tuvimos un presidente con cuatro nombres. ¿No? Es que así era antes. Imagínate. ¿Sabían ustedes que en Brasil los apellidos, el más importante es el último? O sea, tú puedes tener el apellido de tu papá, el apellido paterno de tu papá, el apellido de tu mamá. Por ejemplo, por ejemplo, miren, yo me llamo Ricardo Segarra. ¿Cómo sería en Brasil? Si yo me llamo, por ejemplo, Ricardo, Oscar, Zulca, Segarra, no, Zulca, Villalobo, Jara, Segarra. En Brasil, por ejemplo, toman los dos apellidos de los papás, pero el apellido que más importa es el último. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú eso? Interesante. ¿Sabías tú eso? En Brasil, el último apellido es el más importante. Por eso, en Brasil, yo tendría que llamarme de muchas formas, pero el último apellido tiene que ser el más importante. Zoyla, dice acá, Zoyla, ya, perfecto. Voy a agregar a Zoyla. Perfecto. Bien, ya me confirmó. Gracias, Rocío Irene, gracias, Walter, gracias, Jessica, gracias, Mónica, gracias, Fotolaser, gracias, Giovanni, gracias, Jorge Reyes, gracias, Vivian, etcétera, etcétera. Gracias, Ronnie, ¿qué más tenemos por ahí? Gracias, Inei, perfecto. Estimados docentes, estimados profesores, por ejemplo, ¿por qué Harold Francisco Astocano me aparece sin foto? Es porque tenemos que ponerle la foto. Entonces, acuérdate de esto, Harold, entras a tu panel y ahí subes tu foto. Eso es muy importante, estimados profesores, que se vea tu foto. Ojo, pero acá viene un detalle, una foto así como el de Rocío, así del rostro entero, de rostro, con nadie que estés acostado, solo tú, así, tu mejor foto. Busca tu mejor ángulo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de frente, de costado, tú busca tu mejor foto, pero tiene que verse tu rostro. Eso es importante porque desde ahí, en el mundo digital, tú vas a brindar confianza. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar mucho en el mundo digital, brindar confianza. ¿Cómo voy a tener confianza de una persona, de mi profesor, Harold, o cualquier otro profesor que no me muestra su foto? Entonces, por favor, esos detallitos, por favor, discúlpeme si he mencionado nombre, esos detallitos hay que cuidarlos, ¿ya? Una consulta, dice Arturo, ah, ya mira, Pilar, también ya mira, Pilar, estás con un correo de Hotmail. Vamos a ver si funciona, a ver, vamos a ver Pilar, ya vamos a ver si funciona un correo de Hotmail, Pilar. Hasta donde yo sé, no funciona. Ah, bueno, sí, parece que sí, vamos a ver. Ya, debe haber llegado la invitación. A ver, fíjate cómo lo manejas eso, ¿ya? Una consulta, tengo dos cuentas de Gmail, mi personal y de mi colegio. Usted me envió la invitación a mi personal, pero ¿quién se unió fue al colegio? Ah, seguramente están sincronizados, fíjate eso. Usted me envió la invitación a mi personal, pero ¿quién se unió fue el correo? Claro, fíjate, quizás están sincronizados tus dos correos, fíjate bien eso de Arturo. Pilar, Pilar, ¿me enviaste? Ya voy a volver. Y a Pilar, vamos a agregar a Pilar Tobar. Perfecto, agregamos. Me gustaría saber si Pilar, Pilar, recepcionó el correo en su Hotmail. Ah, mira, mira, Pilar, mira, esto puede pasar. Pilar, fíjate, fíjate en pantalla, mira, dice no se encontró el resultado. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué dice que no se encontró el resultado? A ver, alguien que vea en pantalla, a ver, ¿por qué no lo aceptó? A ver. A ver, ¿por qué no aceptó? A ver, ¿alguien puede detectar? El arroba sello. Vani es un monstruo en la computación. Faltó el arroba. Hay que tener cuidado porque quizás los padres de familia o los alumnos te van a enviar. Ahí está, faltó el arroba. Ahora sí, tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Bien, entonces, acá ya tenemos, a ver, ya quienes han comprobado las cuentas, falta Fabiola Vivanco, que bueno, no está acá, luego Katia, también falta, falta Marister, falta Pilar, falta Petobar, falta Ríos Mondragón, falta R. Rodríguez, etcétera, etcétera. Entonces, estimados profesores, cada vez que ustedes envían la solicitud, y esto cambia de colores porque la persona ha aceptado. Ahora sí, o supongamos que te hayas equivocado, acá simplemente, mira, supongamos que quisiéramos, a ver, ¿alguien me ha escrito? ¿Me puede enviar el código de la clase? Mira, al instante, el código de la clase, salgo acá, me voy a novedades, y acá está el código de la clase, mira, acá está el código de la clase, selecciono bien, hay que seleccionar que no falte ni una letra, acá está, control C, y, el código de la clase, lo voy a poner acá, este es el código de la clase, ya, ese es el código de la clase, también puedes invitar a alguien con el código de la clase, tiene que entrar a su classroom, y ahí donde tiene que irse, acuérdense, acuérdense, donde tiene que ir, donde tiene que ir, en unirse a la clase, tiene que entrar a su, a clic acá, tiene que salir a su, a su tablón grande, y aquí da de clic, unirse a la clase, le pone acá el código, control B chica, y acá está, vean, para unirse a la clase, tiene que salir de la, de la clase que está en ese momento, y salir a la página principal, acá, al tablón, esto se le llama el tablón, y desde acá, unirse, clic, unirse a la clase, ya, seguimos, 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 bien, estamos acá, estamos en personas, claro, Walter dice, o sea, usted invita a la clase, pero para acceder hay que tener el código, Walter, cuando tú ya invitas al alumno a la clase, cuando tú ya invitas al alumno a la clase, ya forma parte por ejemplo, de tu base ahí, ¿qué pasa? Lo que sucede es lo siguiente, cuando tú, ahorita todavía estamos armando la clase, porque falta poner las tareas, ya, luego vamos a asignarle, ahorita, ahorita vamos a hacer todo eso, lo único que yo he hecho acá es agregarnos a todos ustedes, correcto, los he agregado a todos ustedes, y todavía no les he enviado la clase, ojo, solamente los he agregado, ¿para qué? para que una vez que ya tenga la clase con todas las tareas, al instante les envío, ya les va a llegar también un mensaje, ahorita simplemente he hecho es agruparlos a todos en esta lección, pero todavía no he enviado la clase, por eso todavía no has recibido nada, correcto, bien, en Master Capacita, por ejemplo, ¿qué tenemos en nuestro correo electrónico? por ejemplo, tú como profesor, como docente, mira acá tienes acá, vamos a conocer, vamos a la clase, están ya escribiendo algunos mensajes, ¿qué más tenemos acá? Shirley, profesor envío, Shirley, ya, ok, vamos a agregarle a Shirley, la que lo control C, me voy a mi clase, voy a alumnos, le doy click acá, tipeo el correo electrónico y agrega a Shirley, perfecto, ya tenemos a Shirley, ahorita que termino la clase, que termino la tarea, voy a empezar a enviarle la clase, bien, tenemos entonces, ya hemos creado nuestra clase, nos hemos salteado esta parte, porque luego ahorita lo vamos a ver, y luego en personas, ya hemos agregado a todas las personas, las personas que no han confirmado, va a aparecer de color gris, las personas que sí han comprobado, va a aparecer acá, ¿qué hago con una persona? supongamos que te equivocaste, por qué motivo, dale click acá, y acá en los tres, en los tres, puntitos, tú puedes ahí, puedes hasta incluso enviarle un correo electrónico, entonces le puedes decir, por ejemplo, a Pilar, Pilar con Gmail, vamos a ver, no, 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 no se puede, pero acá lo selecciono, y acciones, ¿no? Puedo eliminarlos también, puedo eliminarlos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que quisiera eliminar a Mónica, le doy click, como profesor, le doy click, supongamos que haya hecho traslado de colegio, o ya se haya retirado del colegio, entonces le das click acá, y luego, en acciones, eliminar, ¿correcto? Eliminar, tú puedes ahí eliminar a las personas que tú quieras, no hay ningún problema, no hay ningún problema por eso, ¿ya? ¿Qué han escrito en el chat? A ver, profesor, Emilio, ¿cómo pongo mi foto? Por favor, profesor Harold, Fabiola, ¿cómo pongo mi foto? Simple, mira, nuevamente, escúchenme, ya estamos en el classroom, todo esto se graba automáticamente, o sea, por acá no van a encontrar un botón grabar, no, porque todos, Google, recuerden, una de las características, a Google le interesa mucho la velocidad, y desde el primer comienzo, cuando ellos se formalizaron como empresa, Larry y Page, en el año 1998, ellos dijeron, vamos a crear velocidad, y todo lo que es velocidad, 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 ya, entonces, yo como creo, como modifico mi perfil, la foto, entonces me voy acá, clic, y voy acá en cuenta, en cuenta, acá, acá en la primera cuenta, le doy clic, y acá, información personal, clic, y acá cambio, mira, información personal, cambias acá la foto, tú pones tus datos, ¿sí? estoy en cuenta, entonces mira, clic, aplicaciones, y me voy a mi classroom, y ahí tengo un clic, ahora, quiero entrar nuevamente a mi cuenta, le doy clic acá, y le entro a mi cuenta, ahí está, y acá en la opción, información personal, y ya está, ahí lo puedo cambiar, nuevamente clic en aplicaciones, y voy a mi classroom, y ya está, se dan cuenta, es mejor trabajarlo esto desde una PC, desde una computadora, o laptop, ¿ya? bien, hasta ahí, ¿qué tal? Tengo a mis 19 alumnos, qué bueno, gracias, espero que les esté, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Mira, ya vamos más de una hora, ni siquiera me he dado cuenta, mira, vamos más de una hora. A ver, hola, estoy en la... Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Profesor, sí, Eugenio Gálvez, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Dime, Eugenio, dime. Profesor, disculpe la interrupción, una pregunta puntual. ¿Ya? Cuando uno crea el aula virtual, en este caso con Classroom, si yo, por ejemplo, tengo cuatro unidades didácticas, y cada unidad, este, tiene cuatro temas, supongamos así, entonces voy a tener 16 temas, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso, y eso, este, en conclusión, yo tendría que hacer 16 temas en Classroom, o sea, bueno, 16 códigos diferentes, porque cada tema tiene su propio código, como usted lo dijo, su identificador, ¿no? Así es. Voy a tener 16 temas, ¿así se maneja? Sí. Y si tengo dos, tres secciones, ¿cómo puedo minimizar esa situación? Porque a veces, uno, cuando enseña, tiene tres, cuatro secciones, cuatro secciones, ¿no? y en cada sección, este, 16 sesiones en cada sección, ¿cómo se podría, cómo se podría reducir o resumir esa, esa, esa funcionalidad? Es que lo que pasa es que esto no funciona como un registro, sería interesante que funcione como un registro, porque tú tienes ahí tu aula, y tienes ahí los, los diez o doce cursos que recibe cada, cada aula, ¿no? En ese lado no se puede manejar, ¿no? Por eso, si tú ya quieres pasar a otro nivel, a otro nivel, ya tú, lo que tú tienes que hacer es simplemente empezar, a nivel de profesor, vamos a ver, creo que a nivel de G Suite se puede hacer, a nivel de G Suite sí te puede hacer, lo que pasa es que G Suite tiene, normalmente ese, para que uno lo pueda manejar en base a una, si tú eres coordinador, etcétera. Mira, mañana vamos a resolver esa pregunta, con el G Suite, ahora, que me hace pensar, se podría hacer, se podría agrupar todo eso en uno solo, pero igual, cada clase es distinta, porque cada clase es un código distinto, es como que tú tienes registro, ¿no? Sería interesante tener un solo registro, pero es imposible, porque siempre va a haber diferentes AITs de calificación, cada clase sí tendría que tener un código, por eso es importante, no solamente desarrollar la herramienta, la persona que me consultó, no solamente es hacer la clase, sino mantener un orden, porque si no mantengo un orden, se nos va a hacer un poco difícil, sobre todo identificar, porque quizás ahorita al comienzo, se nos llenamos de pocas clases, pero más adelante, nos vamos a llenar de más clases, entonces, ahí es donde tiene que haber bastante orden, por parte de ustedes, ¿no? para que puedas identificar todo eso, para que puedas identificar todo eso, bien, por acá alguien me ha escrito en el chat, o sea, la idea es que me lleno de tantas clases, es que es así pues, porque si tú te das cuenta, el material que tienes, prácticamente es lo mismo, solo que ahora va a ser digital, nada más, claro, antes te llenabas de papeles, ahora llenó solamente de cosas digitales, nada más, y que sí se puede duplicar, como dice acá Arturo Santos, sí, sí se puede duplicar, se puede duplicar, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, seguimos acá avanzando, no se pudo agregar a tal alumno, a ver por qué, a ver por qué, marisitaester30 arroba gmail, dice que no existe ese correo electrónico, lo han escrito mal, quizás, fíjate, ah no, sí, acá aparece, luego invito, hay algo que no se puede agregar a marisitaester, debe haber pasado algo, luego me cuentan, bien, hay otra pregunta más, ya regresé a la aula, ya soy como alumno, ya perfecto, 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 bien, perfecto, obviamente que mientras ustedes utilicen la herramienta, voy a querer más, y voy a querer más, y más, y más, entonces ya tú vas viendo, ¿no? Incluso las mismas plataformas, van a tener que esforzarse, en recopilar este tipo de requerimientos, ¿por qué? porque inicialmente esto empieza con algo, pero el requerimiento hace que el producto, el servicio, el software, la aplicación, vaya mejorando, por eso existen las versiones, por ejemplo, en esta clase voy a agregar la versión de la consola, ¿te das cuenta? Voy a agregar de la consola, voy a agregar también cómo subir tu diapositiva a una plataforma como Slash Share, ¿ves? ¿te das cuenta? Ya sería la versión 2 de eso, porque es que siempre nos vamos a renojar, ustedes también, que eran profesores 1.0 o 2.0, ahora van a tener que ser 3.0, para utilizar todo, pero la 2.0 es la profesora que utilizaba, su proyector, su Word, su PowerPoint, su Core, y todas esas cositas, todo, esa es la versión 2, la versión 3, es utilizar ya todo esto, ¿ya? Entonces, vamos evolucionando, vamos creciendo, y de eso se trata, ¿ya? Fabiola no pudo confirmar mi existencia, porque estoy en teléfono, ah, ya, perfecto, bueno, bien, vamos a ver, perfecto, conteste su email, pero no estoy, pero no creo que estoy activa, Isidora, a ver qué ha pasado, Isidora, a ver, Isidora, activo, a ver, estoy acá cargando el correo electrónico, está en clase, nada más, he recibido personas que me han comentado, nada más, ustedes que están acá, bien, seguimos, 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 vamos a trabajo en clase, aquí está, esta es la parte más central, quizás, del Classroom, es la creación de las clases, correcto, vamos a crear, clic en crear, acá tienes una tarea, una tarea con cuestionario, una pregunta, un material, etcétera, cualquiera de estos, cinco puntos, tú puedes, o reutilizar la publicación, etcétera, vamos a crear una tarea, una tarea, a ver, vamos a poner una tarea, una tarea con cuestionario, ¿qué les parece? Una tarea con cuestionario, ¿correcto? O una pregunta, ¿cómo quieren? A ver, vamos a hacer una pregunta, una sola pregunta, creamos aquí la pregunta, pregunta es, siempre respetemos los símbolos, de, ahí está, no, de todas las herramientas, de Google, ¿cuál crees que es la más importante? ¿cuál crees que es la más importante? Ahí está, creo que viene la sentación en la A, perfecto, instrucciones, trata de contestar, en una sola línea, perfecto, y esto, acá tú le das el puntaje, el puntaje, por ejemplo, sin calificado, puede ser un quiz también, vamos a ponerle para 20 puntos, ¿correcto? Fecha límite, acá tú puedes agregar, miren, acá estamos programando la tarea, en el lado derecho, tú programas la tarea, ¿correcto? Mira, en el lado derecho, tú programas las tareas, vamos a hacer que sea una tarea, que lo tengan que contestar, hoy día mismo, hoy día mismo, la hora, vamos a, vamos a, son las 8, 8.20, vamos a, 8.30, ya 20 horas con 30, perfecto, ya está, perfecto, perfecto, ¿para quiénes? Para todos los alumnos, mira, acá automáticamente, mire, acá está lo interesante, acá tú puedes seleccionar a todos los alumnos, ojo, alumnos que han aceptado entrar a la clase, porque no les va a llegar a los que no han aceptado, correcto, entonces, como es a todos, perfecto, ahora viene clic, preguntar, programar, ya hemos programado, vamos a preguntar, clic, perfecto, entonces, mi pregunta es, queridísimos amigos, les ha llegado la pregunta, a ver, les ha llegado la pregunta, a ver, revisen esa parte, les ha llegado la pregunta, a ver, confirmen, por favor, ahí, les ha llegado la pregunta, a ver, a ver, qué vemos, sí, 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 está, contesten la pregunta, vamos a hacer una práctica, no, no, obviamente que acá, todas las herramientas son buenas, pero, a ver, más o menos, desde la información que ustedes tienen. es, no, no, ni, ni, no, A ver. Bien, en calificaciones, en calificaciones. Bien, le he dado clic a calificaciones y aquí me está mostrando más o menos donde dice 20. ¿Qué significa? Que ya me han contestado. Bien, acá estoy leyendo, ¿no? Dice acá, Arturo, dice, creo que va dependiendo del rubro de Google Classroom. Ya me entregó su tarea, ya la estoy corrigiendo. Ya vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle, es un deseo, ¿no? Vamos a ponerle su 16. Ahí está, su 16. Perfecto. Acá ya me entregó Mónica. Mónica, vamos a ver qué ha escrito Mónica. Le doy clic a Mónica. Le doy clic a la pregunta. Dice Classroom. Ya. Vamos a ponerle su 16 a Mónica. 16. Ya, vamos a ver. Fotoláser. Vamos a ver fotoláser. O sea, ya me contestó. Mi Hangout, desde el punto de vista, son los mejores. Ya, perfecto. Claro, está bien, está bien. Vamos a ponerle un 17. Vamos a ponerle un 16. No sé qué es el dibujo. 17. Emilio, ya me contestó. Vamos a ver, Emilio y Joana. Le doy clic. Me estoy revisando cada tarea Google Drive. De todas. Me parece muy bueno. Porque ahí te almacenas toda tu información. Claro, toda tu información. Bien, sí. Y esa información la puedes reutilizar. Vamos, bien, bien, bien. Vamos a ponerte aquí. Giovanni, un 18. Muy bien. Y así, mis queridísimos amigos. Vamos, nosotros acá, corrigiendo las tareas. Jorge Reyes, clic. Le doy clic a Jorge. Luego le doy clic acá. Classroom también. Vamos a poner su 16. Y así vas corrigiendo a cada uno de los participantes. Vamos a ponerle nota. Ya vas leyendo cada uno. Vamos a ponerle 16. Vamos a ponerle 16. Y acá, cada persona que va respondiendo a la pregunta, me va llegando. A ver, Rocío. Vamos a Rocío. ¿Qué me ha contestado Rocío? Le doy clic. No conozco todas, pero hasta ahora el Meet. Ya, ok. Ok, perfecto. Ya, perfecto. Consigo. Vamos a ponerle su 15. Para que no se enoje. Por ahí, ¿qué más tenemos? Ronnie. A ver, Ronnie. ¿Qué contestó Ronnie en lo de clic? Classroom Google Drive. Perfecto. Me pareció muy bien esa respuesta. Vamos a ponerle a Ronnie su 20. Porque la respuesta no es una sola. Perfecto. Rosa Vázquez. Vamos a ver Miss Rosa. A ver, que ahora va a ser la competencia Miss Rosa. Drive, ya. Ok, vamos a poner su 16. Ahí está. Ya está. Pamela ya contestó. Miss Pamela, a ver. Drive, pero según los usos se requiere para cada uno. Comentario Drive, pero aún según los usos. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Vamos a ver, a ver. Acá vamos a poner su 18. Y así, vean, se van corrigiendo ahí las tareas de sus alumnos. Mira. Así lo vas trabajando. Que supongamos que se haya sacado 16. Supongamos, ¿no? Vas revisando tarea por tarea. Y así vas revisando a Edgar también. Vamos a poner su 16. Bueno, una buena aula. Bueno, muchacho. Bueno, muchacho. Yo me divertía cuando era profesor. Yo trabajé en colegios también. Siempre me buscaban para ser tutor de quinto secundario. Bien, y así vamos nosotros trabajando con las calificaciones. Se dan cuenta, es rápido, sencillo. Y ya hemos hecho ya una primera tarea. Mañana vamos a trabajar cómo integrar Google Drive con Classroom. La clase de mañana también va a ser muy simpática, muy divertida. Entonces, con esto ya tenemos, tenemos ya con esto la, la... Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, ¿me están viendo en general? ¿Me están viendo en toda la pantalla? Quiero saber, por favor. Bien. Bien, ¿alguna pregunta? Harold se está arrascando la cabeza. Vamos a ver, recién los estoy conociendo. Gracias, José, que está acá con nosotros. Y el resto no prende su cámara. Bueno, pues no me van a conocer. Entonces, ¿alguna pregunta en particular, estimados participantes? ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Mañana vamos a continuar con Classroom, pero ya lo vamos a integrar con Google Drive. Ya con todo eso, ya vamos a tener algo muy, muy, muy especial, simpático. Veo que acá hay unas preguntas. A ver qué me dicen por acá. Excelente, perfecto. Ve ahí está. Mañana vamos a integrar el Classroom con Google Drive. Y ya de esa forma vamos a poder, este, integrarlo. Bueno, ya me gustaría que revise un poco el material. Sobre todo la unidad 4. Me gusta la unidad 4 porque ahí vas a crear material. Vas a crear bastante material. ¿Ya? Muy didáctica su clase. Perfecto. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias, sí, gracias, sí. Sí, sí, gracias. Rosa, ¿alguna pregunta? Estoy acá pendiente de revisando el chat. Estoy revisando. Nadie ha prendido su cámara. Dos o tres personas nada más han prendido su cámara. Bueno, aquí me han enviado formularios, ya. Diplomado de Microsoft Office. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sección, conferencias de celdas. ¿Quién me ha enviado acá? Bueno, ¿qué más tenemos? Gracias, ya los estoy conociendo. Jalo, gracias Miss Rosa, gracias Fabiola, gracias Eduardo Río, Edgar Río, gracias por... Vivian también, gracias por conectarse. Gracias. Tómale una foto por ahí, José. Sí, mi cámara es incompatible con Zoom. ¿Qué? Sí, qué raro. Tu cámara es incompatible con Zoom. Mónica, feliz. Incompatible con Zoom. Qué raro. Porque si tu cámara funciona para cualquier aplicación, funciona para... Hay algo debe de pasar. Gracias Fabiola por conectarte, ya los conozco. Hay una fotito para todos. Hay nuestro amigo José, que está acá. Gracias por la participación. Gracias Eduardo, ya los voy conociendo. Gracias Marisa. Pamela. Gracias Vivian. Prendan su cámara, por favor, una fotito por ahí. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Ya les dije, la primera clase es un poco tediosa porque es conceptos, conceptos, conceptos. Esta es dinámica, la de mañana también y bueno, obviamente la del día jueves con más razón todavía. Mañana vamos a integrar...